Les contamos amigos, luego de 50 años abren nuevamente sus puertas en Quito, el centro ecuatoriano norteamericano, a través de un convenio entre Quito Turismo y la Embajada de Estados Unidos. 50 años tuvieron que pasar para que el centro ecuatoriano norteamericano vuelva a abrir sus puertas en Quito, a través de un convenio entre Quito Turismo y la Embajada de Estados Unidos. Es realmente una organización que tiene una administración y una visión espectacular. El centro ecuatoriano norteamericano cuenta con un área de 2.477 metros cuadrados. Está ubicado en el Salón 2 del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, donde hoy funciona parte del Centro de Eventos Bicentenario, un nuevo polo de desarrollo según el alcalde de la capital. Representa ahora el nuevo momento que están viviendo las relaciones entre el Ecuador y los Estados Unidos. Gracias al apoyo del consulado y la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, se promoverá la difusión de actividades culturales gratuitas y la enseñanza del idioma inglés. El centro ecuatoriano norteamericano se enfoca mucho en dar clases de inglés a el segmento de la población que no tiene los recursos altos, es decir, personas que puedan pagar los mínimos montos posibles. Nosotros ya tenemos muchos años de trabajo en el Ecuador. Los beneficios para ambas naciones serán múltiples con la reapertura de este centro, según la gerente de Quito Turismo, Verónica Sevilla. El tener el centro ecuatoriano norteamericano abre grandes oportunidades para los quiteños, para los ecuatorianos, obviamente, y para el país en muchos ámbitos productivos. A partir de la inauguración de este centro, se espera la llegada de estudiantes que empiecen su formación en idioma inglés. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.